¿Qué tal? Soy Francisco Gallardo de Pioneer Electronics de México. Hoy vengo a presentarles un auto estéreo preparado para la tecnología HD Radio que recientemente se estableció ya también en México. Es el modelo DEH4400HD. Configuración inicial del DEH4400HD. Oprimimos la pérdida de control por unos segundos y nos aparece el menú inicial donde podemos, en este caso, colocar lo que será la hora. Oprimimos los minutos. Si ya le dejamos la hora concreta, podemos regresar, seguir el menú, podemos girar y encontrar el siguiente menú. Auxiliar encendido. Esto es si voy a utilizar el puerto auxiliar para algún medio portátil o algún dispositivo, pues lo dejo encendido para que aparezca cuando yo estoy oprimiendo el cambio de fuente directamente. Si no lo voy a estar utilizando y no quiero que aparezca como fuente, en mi menú cuando estoy seleccionando el sintonizador, el CD, o el iPod conectado o el USB conectado en el puerto USB, pues simple y sencillamente lo puedo apagar. Vamos a girar y encontrar el USB. Plug and Play encendido. Esto es, me reconoce si yo estuviera en el sintonizador y conecto ya sea un dispositivo USB o mi iPod directamente en el puerto, pues automáticamente cambia a esa fuente. Si yo no quiero que haga esto, simple y sencillamente lo puedo apagar o que me no la pegue. Pero a mí me gusta que cuando conecte el equipo, de una vez me cambie de fuente, entonces lo dejo encendido. Puedo girar la perilla y encuentro que las bocinas traseras tienen un rango completo. Yo puedo configurar este auto estéreo a que en vez de poner cuatro bocinas, o sea, dos frontales y dos traseras, a configurarla con dos bocinas frontales y un subwoofer. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es simple y sencillamente oprimir para que cambie la bocina trasera a modo subwoofer. Ahora ya puedo conectar un subwoofer en el canal trasero derecho, que serían los cables violeta y violeta con una rayita negra, que sería en este caso la polaridad negativa. Los cables que serían los canales izquierdo trasero, que son los canales verdes, se dejan completamente aislados y no se conecta nada en ellos cuando se hace este tipo de configuración. Ahora, ¿qué más podemos encontrar? Podría ser que no sea el caso de utilizar un subwoofer directamente con el auto estéreo, como un sistema básico, claro está. Podemos oprimir y dejarlo. Giramos y podemos encontrar la salida del pre-out. Este estéreo viene con dos salidas pre-outs, una frontal y una trasera. Normalmente viene configurado con un pre-out con el audio completo trasero, pero el pre-out trasero lo puedo configurar a subwoofer. Simplemente oprimo para que el pre-out me mencione subwoofer y así puedo esclavizar un amplificador con su subwoofer conectado para darle muchísimo más potencia y más gama de energía a mi música. Giro la perilla y tengo el modo demo. Esto es, se está presentando el auto estéreo con los cambios de colores y demostrando aquellas cualidades que tiene. Esto es más que nada para cuando se pone en exhibición, a la venta, en este caso. Entonces podemos simplemente apagarlo para el uso cotidiano y dejarlo así. Giro la derecha y tengo el spool. Este me ayuda a que la información pase por el display y pueda ver completamente el texto que yo haya elegido ya sea del folder, del título de la canción o características de artista, género, etc. que también me puede dar mi iPod en particular. Entonces cuando me gusta que pase la información para verla y simplemente para que tenga una movilidad también en el display, pues no selecciono encendido. Giro la derecha y llegamos otra vez al menú de reloj inicial. Quiero salir simplemente de aquí. Oprimo. Return. Y salir de ahí. Como quita el demo, ahora quedó completamente apagado el auto estéreo. Ahora, podríamos comenzar a ya disfrutar con el auto estéreo, encenderlo y disfrutar de aquel canal que nosotros queramos de radio o algún dispositivo que conecte yo en mi USB, como sea una memoria o un dispositivo de iPod. Claramente, todavía tenemos todavía un reproductor de Siris. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!